Música Amigos aquí estamos de regreso en Buenos Días Latino y para mi es un verdadero honor y placer tener con ustedes a continuación con nosotros acá en el programa a Susan Valdés, ella es la presidenta de la Junta Escolar del Condado de Hillsboro para hablarnos acerca del regreso a clases, ya el próximo lunes empiezan las clases y de una actividad muy importante que se va a desarrollar este próximo sábado, así que Susan como estas, buenos días Ay buenos días Carlos Encantado de tenerte por acá una vez más Muchas gracias por tenerme hoy día aquí Susan cuéntanos, ya se está acercando el nuevo curso escolar, que recomendaciones tienes para todos los padres que nos están viendo solamente aquí en Tampa, también en la Florida Central porque nos vemos en el área de Orlando y estoy seguro que las recomendaciones tuyas valen lo mismo para un lado que para otro, así que cuéntanos Absolutamente, gracias, te digo que esta semana hemos tenido las guaguas afuera ya practicando sus rutas porque ya entonces el martes que viene tenemos aquí en el Condado de Hillsboro por lo menos 1400 autobuses allá afuera de transportando nuestros niños a la escuela, así que para las personas que están manejando vayan a las casas, salgan de las casas un poco más tempranito porque el tráfico va a estar un poco ¿La clase empieza en el martes o el lunes? El martes ¿Por qué un martes y no un lunes? Bueno, es una buena pregunta, siempre el martes por alguna razón los lunes los profesores están ya terminando sus últimas preparaciones y también dándole oportunidades a los padres de familia obtener aseguración de que escuela van a atender porque tenemos el programa de Choice pues entonces hay veces que los padres de familia obtienen la escuela de su gusto hasta casi casi que el día antes de escuela Para los padres primerizos que tienen hijos que van al colegio por primera vez este año, ¿qué recomendaciones tienes? Ay, que lo disfruten ¿Verdad? Es triste porque se tienen que separar de sus niños por primera vez, entonces lloran y todo eso Ay, sí, eso es lo perfecto, yo voy a estar visitando varias escuelas, posiblemente estoy pensando en estar en Alexander y Crestwood y después entra la intermedia de Pierce y después luego seguir a la Leto y también Alonso Y lo más lindo del caso es ver a los niños con sus mochilas y vaya la excitación que tienen por estar en la escuela y los padres de familia usualmente los padres de niños que están entrando en el kindergarten usualmente sufren más que los niños Porque ellos quieren ir a jugar y empezar su día porque ven los niños y las aulas tan lindas con todos sus colores y vaya es un tiempo la verdad que se disfruta mucho Háblanos un poquito, está en las noticias este problema de los piojos, ¿qué recomendaciones tienes tú para los padres de estos estudiantes ahora que está el peligro de que esta epidemia de piojos, súper piojos que no son fáciles de controlar con los tratamientos habituales, esto está predominando en la Florida Exacto, para los niños, los varones primordialmente que mantengan el pelo cortito, para las niñas un poco más difícil porque usualmente las niñas tienen el pelo largo y nada que lo tengan bien lavadito Posiblemente no todos los días porque eso no es bueno también para el cabello pero por lo menos cada otro día y que los padres chequen Están chequeando porque eso es tan microscópico y tan chirriquitico que lo que parece a veces al principio es como si fuera una caspita Y entonces lo que es que tienen mucho cuidado y que pasen el cepillo y pasen el peine también Bueno y ahora esto finalmente vamos a hablar acerca de este evento que es el sábado, cuéntanos qué es lo que va a pasar en Leto High School En Leto High School, este es un evento que yo le traje a cabo a nuestra comunidad en el 2005, fui electa en el 2004 Y la primera apertura de escuela fue en el 2005 y en nuestra comunidad siempre había la preocupación de los padres de que me venían a la clínica donde yo era gerenta Ay señora Valdés, no tengo apoyo para las vacunas y mi niño no puede empezar las clases y el departamento de salud no tiene suficiente cupo Y esa era una necesidad, pues entonces en el 2005 hice la primera Back to School Fair, Feria de Salud Donde tenemos físicos, inmunizaciones, también mochilas con cositas adentro para el comienzo de la escuela Y también recursos disponibles para nuestra familia y este año es el décimo, es uno bien grande El año pasado, los primeros nueve años los tuve en la escuela intermedia de Webb, pero el año pasado me vinieron más de mil familias Y el cupo fue increíble, vaya entonces no podemos hacerlo en la escuela de Webb, entonces fuimos para la escuela de Leto porque tiene un, vaya es más grande Y entonces espero de que vengan y disfruten y comparten con nosotros en este evento Este año también voy a tener para, mi visión era hacer algo a través para la comunidad completa Y no tan solamente para los niños, tengo Tampa Family Health Center que va a venir y le va a hacer también físicos a los adultos Con tomar depresión, así que si los niños tienen, ay ay que no quiero la vacuna, ven que ahora le va a tocar a mami o papi o abuelita o abuela Vamos, y entonces para que sea un evento comunitario para la familia completa ¿A qué hora comienza el evento? Comienza a las 8 de la mañana ¿Y es todo el día? Hasta la 1 de la tarde Hasta la 1 Y entonces dependiendo de cuántas personas se nos aparezca, posiblemente tengamos que más o menos controlar el grupo ¿Van a haber entonces vacunas para los niños? Sí ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de exámenes físicos se les van a realizar? Un examen físico para estar seguro porque si estás entrando por primera vez en el distrito escolar y necesitas un examen físico de un médico diciendo de que está saludable y también el record de las vacunas y si les hace falta algunas vacunas, pues entonces se les dan porque esa forma tiene que ser por el estado de la Florida Para los estudiantes que entran al sistema por primera vez Por primera vez Los que están regresando, ¿te necesitan también algún tipo de examen físico? No necesitan físico, pero posiblemente lo que les hagan falta son vacunas Y entonces las vacunas usualmente que les hacen falta a los niños, las que estoy mirando más bien, son la DPT y la MMR que son las measles, mumps y rubella y también la vacuna de la hepatitis que hay veces que si no la empiezan no pueden entrar en la escuela intermedia pues hay veces que la falta de esa vacuna no le da la oportunidad del muchacho a empezar a vacunar Los padres imagino que tienen los récords médicos de sus hijos y saben cuáles son las vacunas que les hace falta y cuáles no, cuáles si ya están vacunados Si les hace falta un, como le dicen, un booster shot Un booster shot también Para reenforzar la vacuna ¿Los muchachos de high school? También También necesitan Esa es más bien la que necesitan los muchachos de high school, bien siendo la DPT Muy bien Y el MMR Y entonces también no es necesario que, es necesario que traigan sus vacunas si las tienen porque es más fácil Claro De poder ayudarles más rápidamente Se me acaba el tiempo, pero una vez más, es a las 8 de la mañana La dirección de Leto High School Es el 4419 West Sly Avenue, en la esquina de Sly y Manhattan En Sly y Manhattan ¿Y van a haber suficientes artículos escolares para repartir? Ay sí, espero Mucho Espero, absolutamente que sí Gracias, te felicitamos por la excelente labor que realizas, gracias por estar acá Buenos días latinos Y aquí tienes esto, pues como siempre, nuestras puertas abiertas para comunicarle a la comunidad todo lo que necesites Muchas gracias y les esperamos, gracias Bueno, pues amigos, ya saben, este próximo sábado, la última feria de regreso al colegio que se va a realizar en el condado de Hillsborough Exámenes físicos, entrega de utensilios escolares, no se lo pierdan, en Leto High School, en Manhattan y Sly, desde las 8 de la mañana No se lo pierdan, nada No se lo pierdan